El juego de los grills ha evolucionado durante el último año y es una pieza esencial en todos los raperos que saltan a la fama. Lo que comenzó como dientes de oro se ha convertido en una forma de arte extravagante con cientos de diseños, colores y estilos diferentes. Se puede mandar a hacer un conjunto permanente o un conjunto invisible. Pueden escoger un color en específico, pueden escoger un grill lleno de diamantes y estos diamantes pueden ser del color que quieran. También pueden optar por oro, oro blanco o plata. Y algunos de estos grills son tan llamativos que pueden verlos desde lejos. Y con todos mejorando su juego, los raperos como Quavo y Trippie Red están abriendo nuevos caminos gastando hasta un cuarto de millón de dólares en diamantes baguette para ser únicos. Y no se pueden perder este grill de cremallera, es una de las cosas más increíbles que se han visto en esta moda. Pero los grills no son solo para raperos, también los usan atletas, youtubers y hasta viejas estrellas de Hollywood se están uniendo a esta tendencia como Jeff Goldblum. Hace un año hice tres videos de top 5 grills de raperos y durante este tiempo todos le han invertido miles de dólares a esta tendencia que cada vez se hace más fuerte. Así es que por eso decidí regresar con este tipo de videos y contarles quiénes son los raperos que han mandado a ser los grills más locos, diferentes, extravagantes y costosos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya vieron vengo con otro video top 5 grills de raperos. Si este video tiene los suficientes comentarios y visitas podría ser hasta una parte 2 y una parte 3. Si eso es algo que les gustaría ver díganmelo en la parte de los comentarios, ¿ok? Bueno pues ahora sí empecemos con este top 5 grills de raperos. Ok, antes de empezar tienen que saber que todos los grills que voy a mostrar en este video fueron hechos por nada más y nada menos que Johnny Dang, The King of Link. ¿Qué haces? Es Johnny Dang a.k.a. King of Link, hombre. De hecho no sé si ya vieron el video de antes de que fueran famosos que hice en él. ¿Tienes que ver a el boss? Tiene una historia increíble mudándose a Estados Unidos desde Vietnam con casi nada. Y mírenlo ahora, el hombre está saliendo con los más grandes del negocio. Si no han visto este video, por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan, porque además de ser una historia súper interesante, es demasiado motivadora. Bueno, ahora sí empecemos con el número 5, en donde tenemos a The Baby que luce $20,000 en dientes permanentes e impecables de diamantes BBS. Sí, él se fue con todo y pidió que se los instalaran permanentemente, así es que esos diamantes no irán a ninguna parte. De hecho, él filmó parte del procedimiento a través de Instagram Live. The Baby tuvo la amabilidad de sentarse con DJ Small Eyes para hablar sobre todo el procedimiento. Él y Johnny Dunk se pusieron en contacto a través de mensajes directos y de hecho fue The Baby quien lo contactó primero. El hombre estaba buscando hacer una inversión seria para que su boca fuera completamente de diamantes todo el tiempo. Y deben de saber que un adulto promedio tiene un total de 32 dientes. Entonces, ¿cuántos de estos dientes llenos de diamantes da Baby? Miren, con los grills a veces cuesta mucho trabajo entender lo que están diciendo estos hombres, pero supuestamente todos los dientes visibles definitivamente tienen diamantes. Y por $20,000 creo que estuvo bastante bien. Parece que The Baby se hizo este procedimiento junto con su amigo YNW Melly. Así es que por eso YNW Melly está en el lugar número 4 de esta lista y él también optó por unos grills permanentes. Así es que seguramente pagó un precio similar al de The Baby y estaba orgulloso de mostrar sus grills recomendando a Johnny Dunk cada vez que podía a través de Instagram. Y Johnny Dunk lo reposteó a través de Instagram en donde dijo Melvin con mucho hielo, Melvin el glacial. Si tienen curiosidad de saber si se llevó estos grills permanentes a prisión, bueno, las pocas fotos que hemos visto de él detrás de las rejas muestran al rapero sonriente y aún luce sus grills de diamantes. Aunque siento que es algo peligroso llevarte grills de diamantes a prisión. Digo, si se mete en una pelea a más de uno lejos, le gustaría quitarle los dientes porque deben de tener algún valor hasta en la cárcel. Así es que esperemos que no le tiren los dientes pronto. Si ustedes pudieran, ¿se mandarían a hacer grills permanentes o prefieren los grills que se quitan y se ponen? Díganmelo en la parte de los comentarios. Yo creo que los grills que se quitan y se ponen son mejores porque para empezar tienes más de un modelo diferente, no te ves siempre igual y te ahorras la visita al dentista y el dolor que se debe de sentir cuando te ponen los grills permanentes. En el puesto número 3 tenemos a Megan The Stallion. Cuando Megan The Stallion se reunió por primera vez con Johnny Dunk, de su boca solo salían groserías. Y se habían reunido para mandar hacer sus primeros grills y que salieran groserías con mucha luz de su boca. Parece que esta fue su primera consulta y la adaptación para su molde, la cual tuvo lugar en septiembre de 2019. Pasarían un par de meses antes de que revelara su nueva pieza al mundo donde optó por las filas superior e inferior de un conjunto invisible cubierto de diamantes. Y vean nada más esos diamantes, la verdad es que se le ven súper bien. Y si creen que eso es demasiado, ¿qué hay de su hombre Money Back Joe que mostró su máximo apoyo a su novia, o más bien ex novia, luciendo un set que dice The Stallion? Sí, ese fue un bonito gesto de su parte a pesar de que ella aparentemente ya siguió adelante con su vida. Eso se pensó cuando se vio a Megan así. No creo que los grills se puedan regresar, pero sí los podría mandar fundir. Además, Money Back Joe dijo que terminaron bien y que siguen siendo amigos, así es que tal vez solo los guarde como recuerdo, no lo sé. En el lugar número 2 tenemos a Quavo, que en 2019 cambió de una bandeja de hielo a ventanas de iglesia. Esas fueron sus palabras, no las mías. Quavo lo dijo él mismo. Nadie hace mejores grills que él. Queriendo mejorar su juego, le pidió a Johnny Dunk algo que nunca antes se había hecho. El primer corte de Esmeralda que señala que no tiene cortes baguettes. Estos grills fueron inspirados en las ventanas de una iglesia y lo que están mirando vale un cuarto de millón de dólares. Pero Quavo parece bastante satisfecho con su compra. Otras cosas que podría haber comprado con un cuarto de millón de dólares incluyen 5 Porch Boxster, 15 boletos de avión para viajar alrededor del mundo en primera clase, 4 años de escuela de medicina o una mansión en la mayor parte de Estados Unidos, con excepción de Nueva York o Los Ángeles. Y yo no sé lo que ustedes piensen, pero para mí sonaba más interesante los 15 boletos de avión en primera clase que unos grills. Para mí. Pero pues supongo que Quavo tiene dinero para todo eso y más. Bueno, eso es obvio. Finalmente en el lugar número 1 tenemos a Trippie Red y su nueva pieza de zipper que llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Trippie Red ha estado en el primer lugar de este tipo de videos antes, especialmente con sus grills de dientes de tiburón azules, los cuales están hechos en una base de oro blanco de 10 kilates con diamantes en corte BS en color azul y un conjunto de diamantes blancos que forman 10 números 14 y que le costaron alrededor de 50 mil dólares. Personalmente a mí me parecen muy cool, pero pues sí dan miedo. Sobre todo da miedo morderte la lengua. Siento que con estos grills tienes que tener demasiado cuidado al momento de hablar o hacer cualquier cosa con tu boca. Y si creían que Trippie no iba a poder superar eso en 2019, estaban muy equivocados. Después de que, supuestamente, robara la canción de Kid Buu, I Tried. Si te muestras cualquier música de Trippie Red, estén muy cuidadosos que si esa canción esté hota, que este hombre puede simplemente llevarlo y se descargar a su álbum. Trippie celebró lo bien que le fue con este álbum comprándose un zipper drill. No puedo imaginar lo que se siente tener esa cremallera, cierre o zipper alrededor de la boca. Y no sé si sea muy cómodo de usar, pero como sabemos, Trippie es un tipo bastante extraño y le gusta usar cosas extrañas por todas partes. ¿Cómo se sentirían ustedes teniendo un zipper, cierre o cremallera en la boca? O sea, no hay manera de que eso en realidad abra o cierre. Eso es un hecho. Solo está ahí, existiendo en tu boca. Entonces, ¿cuál es el punto? Pero bueno, él parece muy emocionado y feliz con estos grills nuevos. En fin, ahora quiero que ustedes me digan de quién quieren que hable en los próximos videos. De hecho, encontré los siguientes grills que les podría mostrar en otro video. Está Lil Skies. Lil Skies, Johnny Dane. Sí, ocurrió. Y tengo más en el camino. Por supuesto que podríamos hablar de Trill Sammy que tiene unos grills abiertos pero muy cool. La novia de Quavo, Sweetie, también se mandó a hacer unos grills de los que podríamos hablar. También está Jada Jungin que es joven pero rico y por supuesto que ha gastado algo de dinero en grills. Y hablando de ricos, ¿qué tal Rich the Kid? Que gastó unos cuantos miles de dólares en un set nuevo de grills. Estos solo son algunos de los nombres de raperos que tengo en mente. Pero como saben, este tipo de listas siguen, y siguen, y siguen. Hay demasiados raperos allá afuera y parece que todos tienen sus propios grills. Así es que si quieren una parte 2 de este tipo de videos, díganmelo en la parte de los comentarios y también díganme quién les gustaría que estuviera en esa lista. Y si a estos videos les va bien ya saben que puedo hacer una parte 3, una parte 4 y hasta una parte 5. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de Top 5 Grills de Raperos. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación y todas esas cosas. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!